LINDOS OJOS ¿De qué estación vienes? Alerta de erupción solar Una erupción solar clase X Ha empezado a estribor de Alaska Todos los ciudadanos deberán reportarse Al albergue más cercano Esto no es una prueba Una alerta de erupción solar ¡Listos! Ben, necesito una casa ¿Qué irás? Damas y caballeros, ya saben qué hacer Fuera máscaras y chips ID Ben, ¿qué vamos a hacer? Escúchame, pase lo que pase Tú te vas a casa y te escondes Estarás a salvo ahí, como siempre ¿Tú qué vas a hacer? Va a crear una distracción Vamos Ben, ¿cómo llego a casa? Cadete Blake ¿Por qué sacó su arma? Sin máscaras No, señor Ella está bien Ya la escané No tiene un escáner Quiero su chip No, por favor Tenente Shonway Se lo suplico Ella tiene que irse Como colega guardia Déjenos ir de aquí Y haré lo que usted quiera Lo que sea No es un guardia Aún cadete Identificación Deténganla ¡Deténganla! Cadete Blake Soy el conserje Blake Ahora, teniente Comandante Mucho ha cambiado en este año ¿Puedo? Sí que tiene valor Para venir aquí Después de oprimir el botón Para afrontar a mi madre Yo seguía órdenes ¿Qué rayos quiere de mí? Fue un excelente guardia Bellamy ¿Lo sabía? Hábil Trabajador Inteligente No lo era Un guardia Eso fue lo que dijo Lo recuerdo También dijo que haría Lo que fuera Por proteger a su hermana Lo recuerdo bien Espero que sea así Ella está bien Lo que voy a decirle Es clasificado El canciller Yaha Aprobó una misión a la tierra Enviará a prisioneros juveniles Al suelo A cien de ellos Incluida su hermana No, no No puede No es seguro Tienen que evitarlo Ojalá pudiera Lo que puedo hacer Es subirlo a esa nave Tiene razón Se duda que ellos sobrevivan Pero si usted está ahí Al menos Octavia No estará sola ¿Qué tengo que hacer? Matará al canciller ¿Y si mejor lo mató a usted? Máteme y su hermana Irá sola a un planeta Con radiación Y lo flotarán Como a su madre Y o Máteme y su hermana ¿Qué es el mundo? Más Linus